Lidia, ¿dónde te metiste los papelitos? Ahí, en ningún lado. Entonces alguien contestaba ahora y estaba secajando. ¿Y es cierto? ¿No viste cómo le está metido cuando íbamos a hacer pum? ¿Por qué? ¿Qué? Ah, porque, como yo me saco aquí, yo no podía tocar en mis manos las bolsas de los perdedores. ¿Y qué es lo que hice? Pues... ¿Qué haces? Todo el... ¡Ay, Dios mío! Yo nomás me contesté todo aquí. Yo también vi que se me quedó la mano. ¡Ay, Dios mío! ¡Todos lo vieron! ¡Todos lo vieron! No se dieron cuenta. Y todavía los trae ahí, hija. Estas están pudiendo los papelitos. Vamos, cómo te sacas todo. ¿Qué aventaste? ¡Ay, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!